En la pintoresca región del Palmar Quetzaltenango, hay un personaje que todos conocen con cariño, Don Neto. La tradición de la venta de helados artesanales ha sido su legado desde los días del Antiguo Palmar, permitiéndole recorrer tanto la antigua población como las áreas rurales circundantes. Desde aldeas hasta fincas y caceríos, siempre se veía a Don Neto empujando su icónica carretilla de helados, sin importar si el camino era de tierra o empedrado. Muchos de nosotros guardamos con nostalgia aquellos momentos de la infancia, esperando ansiosos el sonido de la campanita que anunciaba la llegada de Don Neto y sus deliciosos helados artesanales servidos en su tradicional cono. En una ocasión especial, tuvimos el privilegio de entrevistar a Don Neto, quien nos relató cómo eran esos tiempos pasados. Nos contó que en esos días no se oía hablar de violencia o robos en el camino. Llegaba hasta las fincas al norte del pueblo en días de pago, ofreciendo sus helados y ganándose la vida de manera digna y honrada. Con un suspiro nostálgico, Don Neto recordaba el antiguo palmar. Nos contaba cómo, al oír el llamado desde alguna casa, sin demora dirigía su carretilla hacia allá. Recordamos también a los niños que, aunque no siempre tenían suficiente dinero, recibieron un helado gracias a la generosidad de Don Neto. Sus historias nos transportan al antiguo palmar, con su calle principal empedrada, su acogedor parque, el centro de salud, la iglesia y el bullicioso mercado municipal, todo en una pequeña área llena de vida y comunidad. Don Neto recordaba con cariño cómo los niños se acercaban al parque atraídos por el sonido de su campanita. Esos niños ahora son adultos, y muchos aún lo recuerdan con gratitud y afecto. En el presente, Don Neto sigue siendo una figura destacada de El Nuevo Palmar, aunque sus viajes ya no eran tan lejanos debido a la delincuencia, nos comentó en su momento. A pesar de los años y los desafíos, continuaba vendiendo sus helados en El Nuevo Poblado, los tiempos han cambiado, nos decía con una sonrisa, pero mientras Dios me lo permita, seguiré haciendo este trabajo que amo. Desafortunadamente, la pandemia obligó a Don Neto a alejarse de El Palmar, desconociendo su estado actual, pero su legado perdura. Se ha convertido en una leyenda dentro del poblado. Hoy muchos adultos aún recuerdan las deudas de 5, 10 o 25 centavos que quedaron pendientes de su niñez. La verdadera humildad, nos enseña Don Neto, consiste en estar satisfecho con lo que se hace. Él lo estuvo, y se evidenciaba en su constante compartir de helados y sonrisas. Muchas generaciones lo recuerdan y muchas más lo harán. La humildad no es sinónimo de pobreza, es sinónimo de calidad de persona. Esto quizás no es una leyenda de terror, pero Don Neto, con su simpatía y entrega en su trabajo, sin duda alguna se ha convertido en un ejemplo de trabajo honrado, y una leyenda para los palmarenses. Hasta donde se encuentre Don Neto, bendiciones. Soy Álvaro Rojas, invitándote a que te suscribas y así seguir creciendo como canal. Hasta la próxima historia. Gracias por ver el video.